Esta era mi habitación. Ese era mi padre. ¿Cómo se llamaba? Magnus. Yo le llamaba Rey Magnus. Y él a mí, Abejorro. Yo no creo que Magnus se suicidara. Ni yo tampoco. ¿Esa es Lizzie? ¡No, no, no, no! A vos o vendedor de coches usados le quiero ver aquí ahora mismo con otro coche. Sí, ya sé que el comprador tiene que protegerse, pero usted es un estafador. Le denunciaré y después le quemaré la tienda. Cogeré ese trasto que me ha vendido y se lo meteré por el bazooka. Cuando acabe con usted parecerá una hamburguesa. ¿Cómo? No es mejor esconderlo. Sí, sí. Ve al fondo del recibidor, debajo de la escalera y sal por la puerta de la cocina. Yo la distraeré. ¿Quién hay en mi casa? ¡Sal a pelear como un hombre! ¡Ah! 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 ¡A la casa! 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 ¡Vamos por ahí! Hoy morirán varias ratas ¡A la casa! 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 Venga, vamos No hay derecho que trate así a la gente Alguien tiene que darle una lección Lo sé Esperaremos que vuelva a irse y volveremos a buscar su muñeca ¿Qué? Bromeaba Ven aquí Matilda, prométeme que no volverás a entrar nunca en esa casa Se lo prometo Bien, vámonos Entonces llegó a casa con dos mil dólares en metálico De repente los lanzó al aire y los dos nos duchamos con ellos como en el concurso Pégame, págame ¿Le gusta ese programa? Me encanta ese programa Eso fue en otros tiempos Ahora tenemos el dinero en bancos por todo el planeta Y creí que me da un céntimo Matilda Estos son Bob y Bill Son los polis No son polis ¿Cómo quieres que te diga que son vendedores de motores? Meloncita, me muero de hambre Hola, Jare ¿Quiénes son? ¿Qué es esto? ¿Una fiesta en la sauna? Largo de aquí enseguida Trabajo como un burro y cuando llego te encuentro de chachara con un par de surfistas musculosos Son polis, papá ¿Le interesan las vacaciones compartidas? Largo No me dejas hablar con la gente ¡Vivo en una jaula! Harry, necesito hablar con alguien que no sean estos estúpidos niños ¿Ah, sí? Pues uno tiene derecho a llegar a casa y encontrar la cena en la mesa sin tener que soportar a una convención de boys Papá ¿Qué quieres? Chíllame a mí, ¿vale? Cierra el pico y déjanos en paz ¡Vuelve a chillarme! ¿Que te chille? Voy a ir ahí y te sacudiré unas cuantas bofetadas ¿Qué debo hacer para que se me respete un poco? Voy a darte una tunda como no te han dado en toda tu vida ¡Mi palabra es ley! ¿Entiendes? ¡Ney!